Hoy estaba desesperado porque pensaba que era mi solo y menos mal que el domingo estuve con deca y le dije a deca por qué no pones tu en tu ordenador una fluencia no y haces lo mismo que yo y efectivamente se caía y bueno pues ya no soy yo porque ya estaba por formatear el ordenador es lo único que ya me quedaba por ahora estoy con drivers de envidia antiguos y ya pues ya entonces ya me decidí a escribir en en radban y en el foro de dcs en español y en radban me contestaba que era algo ya reportado y conocido que se estaba trabajando en ello y que no era del harrer sino de dcs para variar bueno estamos en la beta es algo que nos arriesgamos coño estaba alineando en sea me cago en 10 esperemos que ahora no me dé fallo No me acuerdo que tal que han tenido esto 18 Vale, creo, ¿eh? Sí, 18X Y 118.4 la radio ¿La usamos como malla? Sí Para alfa, no sé quién ha venido alfa Yo Vale, pues con 2, canal 1 1, 3, 3.0 Vale, nosotros con 2, canal 2 2, 5, 7, decima el 8 Sí, muy claro ¿2? Sí, 2, 5, 7, decima el 8 Un momentito Vale, estoy alineado ya Un momentito Yo a ver si me alinea, ¿eh? Sí, sí Sí, estoy alineando en 2, ¿eh? Vale, vale, vale Porque es que como lo había puesto en SEA Me decía, joder, lo mismo ahora no me... Ahí, vale, vale Vale auto bueno que ya está esto ya está vale pues alineado a ver posibles noticias con con veracidad estaba grabando chunet sí no 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 entonces no me cayó de rumbo orología yo ya no grabo hasta que estemos arrancados porque no me fío si yo voy grabando lo que es el arranque y tal la colocación un poquito de proceso de arranque si ponéis las gafas nocturnas veréis al fondo hay una carretera hay unas luces y tal y como se forman unas líneas verticales defecto del mapa si eso por ejemplo en el golfo pérsico ya está corregido esos defectos el mapa aquí en sirio bueno cuando digáis vamos a ya estoy vale yo estoy más o menos listo falta de car sí sí creo que estoy listo también también pues venga vamos a abrir fin briefing estamos en lo de siempre el alineamiento de turquía tal 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 operación de panto tal 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 tarea 02 la barrera la activo no 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 me has ayudado adelante vale vale sí vale bueno pongo a grabar vale a ver vale está inclinado aquí el avión ¿eh? sí está del lado sí ah vale vale está del lado eh bueno tarea 02 la barrera a ver que nos dice eh tras el último ataque a seirat los turcos han decidido reforzar las defensas antiaéreas formando una barrera con dispositivo San. Su misión será neutralizarla y castigar las tropas allá postadas. De momento se han detectado dos núcleos que forman esa barrera, marcas en el mapa. Alfa y Bravo se dirigirán a la zona repartiéndose los objetivos. La entrada y salida se realizará desde un punto de lanzamiento Papalima. En la zona de Papalima estará disponible un cisterna Shell. Alfa cuatro o ciento veintidós y el resto libre. Vale. Yo me voy a poner dos Maverick. ¿O Chunen? GBU-12. 2 GBU-12. Vale. Yo voy a hacer lo mismo. Voy a hacer... Voy a ir con el Lightning 2... GBU-12 también. Y con el SM. Request Rearming. Capi. Para que te lo se. No, no, no. Llevo el T-Poz y dos GBU-12 en el otro lado. Y en medio el SM. El IP de él. De resto. Está puesto en juegos guardados. Rearming complete. Vale. Vale. Entonces, el código se da a ser para elegir ahora que para GBU-12. A ver, tenemos punto lanzamiento... Vale. 1, 5, 5, 1. 1, 5, 5, 2 para mí. 5, 5, 3 para mí. 5, 5, 4. 1, 5, 5, 5, 2 para mí. Hemos dicho 1, 5, 5, 5, tú, Belcha. 1, 5, 5, 1. Vale. 1, 5, 5, 2. ¿Cuál era la emisora esta, la de... La radio 1, cuál era? 118.4. La IP donde has dicho que estaba? En juego guardado, no. La convocatoria, no? Convocatoria, sí, convocatoria de misiones, sí. Vale, la tengo. Vale. Esperemos que esté todo bien. Yo ni me atrevo a poner la vista externa. No sé a qué se cuelga en el juego. Pues, alfa 1, listo. Muteamos discos y espera. Pruebas de radio primero, ¿no? Sí. A ver, hago prueba general. Prueba de radio para Bravo de canal general. 5, 5. 5, 5. Recibido 5, 5. 5, 5. Interna alfa, check radio. 5, 5, 5, interna alfa. Vale, copiado. Interna de Bravo. Ah, eso hace el check, tú. Ah, lo has hecho. Muteamos. Muteamos, pues. Sí, yo creo que sí. Venga, vamos a meter. Porque el auriculo sí hay que comunicarse con algo, ¿sabes? No se corta muy común. Alfa 1, listo. Alfa 2, listo. Colt 1, 1, request start-up. Colt 1, 1, clear for start-up. Wind 3, 3, 0, at 3, meters per second. Bravo, listo. Un momento, alfa. Ahora me espera, alfa. Grupo Bravo, listo, para arrancar. Vale, toda la malla. Permiso para arrancar. Generator, generator. Generator, generator. Cop, cop. Generator, generator. ¡Gracias! Wolf, Cif, aprended in the ground power, Alfador listo a rodar Alfa 1 volando Alfa 2 taxi Alfa 1 volando 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 Alfa 1 volando